Música Aquí estamos tomándonos un cafelito Ya estamos en casa Se me ha olvidado grabarles en el aeropuerto Iba a hacer así un plano de ellos saliendo con las maletas Pero hemos seguido tan deprisa que no me ha olvidado Ya que estamos tomando el café Y ahora nos vamos a comprar y a dar un paseo A ver señores padres ¿Qué os parece mi hogar? Tu hogar nos parece muy... La mitad bien y la mitad mal Los techos mal pero el resto bien Va ganando posiciones Muy bonito Me gusta la decoración Sí, ¿verdad? Y el estudio está chulísimo ahora El salón me parece la pena ya Papá, ¿qué me has dicho antes del árbol? Que me gustaba Que te había quedado muy bien La decoración, ¿verdad? Las luces y la decoración y tal y tal y tal Y faltan cosas por poner en el árbol Ah, sí, es verdad, ¿qué falta? Las campanas Faltan unas campanas Una campana Una campana Y el gato Y un gato Pues ahora me lo enseñas Aquí tenemos al gato Aquí tenemos al gato Que me parece graciosísimo Y la estrella Y la estrella La estrella es lo más Con cara y todo Podías haberla hecho cara triste por un lado Y cara feliz por otro No Y luego estos son comprados Que son muy cucos también Mamá, cuéntanos ¿Qué estás leyendo? Estoy leyendo cuentos El palacio de los cuentos ¿Y qué has leído? He leído un cuento Del hijo del rey No sé cuánto De Irlanda, creo ¿De Irlanda? Sí Son cuentos irlandeses Escoceses, ingleses Cornuayenses Galleses Y de la isla de Man Muy bien Bien leído El hijo del rey Irlanda y de la isla verde Anda, qué guay Hola, ¿y usted qué hace, Julián? ¿Eh? ¿Usted qué hace? Pues aquí le llamo en el río ¿Quedándote frío? ¿Tienes ahí una manta? ¿A dónde? ¿Ahí? Y hemos salido a fiesta Joder, ¿qué manta? Tú eres una manta Tú, manzón Estamos viendo a las chicas Gilmore Y estamos buscando legumbre deas Estamos buscando gnomos Monos Y monos Y monos que hemos visto tres ya ¿Que hemos visto tres monos? Dos monas Dos monas y un mono Allá vamos caminando Para adelante y para atrás Eso no me coges a mí ¿De dónde venimos, papá? De atrás y atrás ¿Pero de qué hemos hecho? Comprar Regalos Fruta y colaresa Fruta, hemos comprado Y nos lo hemos comido por el camino Venimos de comprar regalos que faltaban por comprar Para que los reyes se lo echen a Borraro Vale, eso no lo he borrado Porque acaba de spoilear El amigo invisible que les ha tocado Y esa es la vida que llevamos Comprando y comprando poco a poco Todo el día comprando Todo el día consumiendo Con sumo cuidado, vamos Hola, ¿qué tal? Bueno, he tenido un día bastante ocupado Y digo, voy a grabar Antes de que se acabe el día de hoy Que es lunes Lunes 19 de diciembre Ya apenas Bueno, quedan 10 días Para que cabe el año ¿Cómo lo lleváis? ¿Ya estáis empezando a hacer balance? ¿O todavía no? Yo suelo hacerlo como en los últimos días Cuando ya he pasado Navidad Del 27 al 31 Suelo hacer balance y demás Pero bueno, ya un poco me lo estoy planteando ¿Por qué? Porque esta tarde he grabado Con los chicos de Cine Actual El especial de lo mejor y lo peor del año En cuanto a pelis y series Y otros años me han invitado como colaboradora Es decir, yo he grabado como mi parte Y después pues me han añadido ¿No? Hacen como ellos el top Y después van hablando con colaboradores Este año ya me he colado como Ay, no me sé Voy a decir intérprete Me he colado como miembro del grupo Y hemos estado grabando 4 horas ¿Vale? Así que nada Pues básicamente esta mañana Lo que he hecho ha sido Ir con mis padres por la mañana Comprar Compras de última hora Detallitos que nos quedaba Comida y tal Porque hacemos la noche buena En mi casa Hacemos noche buena Noche vieja Y reyes Y después Navidad San Esteban Que aquí se celebra Y año nuevo En la casa de los padres de Xavi Y nada Por los días que lo hacemos aquí Pues tenemos que Que cocinar Y hemos estado comprando Cositas para la cena Que me imagino que como el año pasado Pues también os grabaré cosas Intentaré pues Seguir Grabando Creo que el año pasado Grabé justo Hasta después de De Navidad Si no Noche vieja ya no grabé Creo que fue hasta después de Navidad Pues eso haré Porque Si Necesito Los últimos días Eso Para hacer balance Para preparar cosas Para el año que viene Hola guapi ¿Qué? Que se me ha olvidado Que no grabo nada del vlog En dos días Ven siéntate Por cierto Ya he leído unos cuantos comentarios Que me han dicho Que te hagas el canal de Youtube Así que ya sabes Que lo sepas Pero cuál El de crítica Hay que cagarme en todo O el de No Man's Sky El cualquiera Que te abras un canal de Youtube Puedes utilizar tu canal Para lo que quieras De hecho Tengo un canal de Youtube Lo único que no lo uso Ya A lo mejor Eso lo uso para Un tipo de contenido Y abro el nuevo Para el contenido De No Man's Sky Ya lo veremos A ver como van las cosas ¿De dónde vienes Chavi? Voy a comprar regalitos ¿Para quién? Los he escondido Los he escondido Los he escondido Porque para no darle mucho trabajo al chico Le he dicho que me los envolviera juntos Pero te los envolveré por separado Ah no No te preocupes O sea que es todo lo mismo Es que He ido a la tienda y ha dicho A ver Vengo buscando estos tres Porque hay uno que A lo mejor me lo leo yo Pues parece interesante Y hay otro que Bueno Y luego he visto uno Que voy a comprar para mí Muy bien Escúchame Te voy a hacer una pregunta A ver Yo estoy pensándola Pero no se me ocurre Que me han hecho Me lo han Me lo he hecho Y yo te tengo que contestar por ti Sí Salem Ruru Me ha hecho tres preguntas Salem Ruru Sí Dos La voy a contestar con mi madre En otro día Y esta última Me pregunta ¿Qué canción sería Un libro? Como él es músico Pues le pregunto a él ¿Qué canción Sería un libro? Hay muchas canciones Que pueden ser un libro Pero para ti Una que te gustaría ver Una que me gustaría ver Más ampliada La historia Habría que tirar de cantautores Que quizás son los que tienen letras Hay algunas letras De Jorge Drexler No te vas a sorprender Pero hay algunas letras De Jorge Drexler Que cuentan historias Muy auténticas Yo me tiro más Por todas las canciones De Muse O sea Las canciones de Muse Son para libros De ciencia ficción Pues apocalípticos Bueno Jorge Drexler O sea Sí Muse sería Podríamos decir Que Muse Podría ser Una especie De Entre Entre Este Entre Asimov Y Mates Y Jorge Drexler Sería más Un Saramago Pero Tienen letras Muy bonitas Y Además viene a vida Jorge Drexler Me hace mucha ilusión Verle Nunca le he visto en directo Creo que vendrá En un formato acústico Pero tengo muchas ganas De ver a Jorge Drexler En directo Nunca lo he visto Y es un tío Que me parece muy Muy guay Bueno Yo pues Yo diría Pues Y luego Todas las canciones Para mí El disco De Low De Bowie Sería un libro Súper Onírico Súper chulo Ahora os voy a explotar la cabeza One de Metallica Sería un buen libro Porque One de Metallica Es una canción Que habla De un hombre Que se ha quedado Sin brazos Y sin piernas En la guerra Es un torso Con una cabeza Y tiene a un comité De médicos alrededor Decidiendo si vive o muere Esa es la historia Que cuenta El culo de la tir No había salido Esa es la historia Que cuenta One De Metallica Y creo que es una imagen Muy potente Como para poder Escribir una historia Sobre eso Solo sobre esa situación Sobre solo Sobre como unos Sobre como terceros Deciden sobre la vida De una persona Me parece que podría ser Un relato Quizá en una novela Pero un relato bastante Vale Yo tengo otra En cuanto a grupos españoles Las letras de Betusta Morla Dan para muchos libros También para muchas historias Y las de Zahara En concreto Hay un disco Que se llama El leñador Y la mujer América Que hizo un videoclip Que turra con ese disco Que hizo un videoclip Que era como De hecho hizo un corto Un corto Que era como una película De los 80 De género fantástico De institutos Y género fantástico Eso es una narrativa Eso es una narrativa ya habitual En ciertos Sí pero que Del videoclip Sí pero que ella Ella hizo Aparte del videoclip Hizo un corto Y lo estrenó Ah vale vale Hicieron un corto Sobre la Porque luego hay La historia de la canción El disco Y está muy guay Y después ha escrito Ha escrito dos libros Por ejemplo Korn También tiene algo muy parecido En los 90 2000 No sé si conoceréis La banda Korn Muy mítica La banda del New Metal 2000 O sea Brutales Korn Jonathan Davis Espectacular Pues Korn Tiene un disco Korn estuvo En la casa De la bisabuela De las chicas Gilmore Pues sí Korn tiene un disco Que se llama Falling Away From Me Que también Si no recuerdo mal Tiene también Una narrativa Todas las canciones Porque recuerdo Que además Los videoclips Los dirigió Todd McFarlane Que era Bueno Es el creador Del cómic de Spawn Que yo Pues he seguido Durante una época Y tal Y Y me pareció Muy interesante Porque era No era muy habitual Que una banda De metal Hiciera Un disco Conceptual Todo el disco Normalmente Las bandas de metal Son de un concepto Una canción O sea Tal Y era como De las primeras Que hizo como Un trabajo más De las bandas De rock progresivo Que intentan Tener una narrativa Durante todo Durante todo el disco Que te intenta contar Una historia A lo mejor Que no está No están directamente ligadas Unas entre otras Pero que tienen Como un contexto general Y dentro del metal A lo mejor Eso no era tan Tan habitual A menos que fueran Bandas temáticas Epic metal Todo eso Que ya sabes Que la temática Pues va a rondar En torno a dragones Espadas Y cosas que echan fuego Oye Pues te digo una cosa Es que me acabo de acordar De que hay un canal Que sigo Que se llama Alma lectora Que se llama Laura La chica también Que Es que Hace un No sé cuánto tiempo Un mes o así Vi que subió un vídeo Que era sobre Grupos de música Y libros Y lo puse ahí En ver después Y no lo he visto Lo voy a ver Hay muchas canciones Influenciadas por libros Y hay muchos Podríamos hacer Nosotros Nuestra propia versión Un día De un vídeo ¿Te parece? ¿Te apuntas? Sabes que yo Laura de lectura No ando muy No De lectura no De esto que estamos hablando De hacer como Una recopilación Un top 5 Por ejemplo Cada uno De canciones específicas Porque lo estamos haciendo ahora Que la historia que cuenten ¿No? Puede hacer una novela Que lo estamos ahora haciendo así Un poco de De ojo A ojo Hay mucha música Hay muchas canciones Pues si gusta Hasta Tusa Cuenta una historia Sí De ¿Sabes? Si gusta Pues hacemos más tops ¿Te apuntas conmigo A hacer una sección? ¿Una sección? Sí Pero fija Bueno Un vídeo Y si va bien Una sección Bueno va Venga Yo para el primero salgo Vamos a chocar Pues ella No Eso ya no Esto Esto No es un referente Para mí Es un referente Para muchos músicos Esto lo he estado haciendo así Como en el vídeo anterior Ir Dile algo Es que además Lo mejor de todo Es que yo vi el vídeo Y cuando digo Y cuando empiezo a hablar Digo De un momento a otro Me pone a por tres Y justo termino de pensar eso Y empiezo Dí adiós Que les voy a decir Que estoy leyendo ahora Y corto el vlog Del día de hoy ¿Qué estás leyendo? No me jodas ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que no? Claro que lo he quitado Es trama Es broma ¿no? Digo Si sí que lo quité Y además Lo compré en la tienda de cómics Él tiene que saber Revisaré el vídeo Para ver la Para ver la cara de drama Que ha puesto Porque no me he fijado bien Vale Ya me he encargado Yo de que no Digo Si lo quité Aparte que hay uno Que a lo mejor No está en la lista Me lo leo No, sí Están todos en la lista Vale Si que Si hay Están todos los libros Que existen en la lista ¿Cómo no va a estar en la lista? Pero Hay uno que sí A lo mejor te lo quito Vale ¿Quieres saber Que estoy leyendo o no? En un mar Un mar de tranquilidad Tranquility Tranquility En un mar de la tranquilidad De Emily St. John Manner Nada Llevo Tranquility Tranquility 25 páginas Porque no me ha dado tiempo A leer más Pero Iván ¿Y de qué va? A ver Cuéntamelo Va Como si fuera uno De tus oyentes No No he querido leer No he querido leer De tus videntes No he querido leer Todas las sinopsis Vale Lo único que te puedo decir Es que va De mundos paralelos Ya está Sí Hostia Es la primera vez Que te lees un libro De esto Viaje Digo Mundos paralelos Ahí viene Ahí viene Ahí viene Iba a empezar a leer este Pero Me da cuenta que este es finito Yo creo que me lo termino Antes de Nochebuena Entonces después me leeré este Ahí va Noche de Paz De Mary Higgs Clark Que es de un misterio Mary Higgins Clark ¿Qué has dicho? Mary Higgins Clark Bueno Laura y su inglés De Valle y Soletana De Pueblo Pues a mucha honra Este es de Misterios De Misterios De Asesinato Y En Navidad Un pa' luego Que broma Coño Esto no lo voy a poner Porque me da mucho vasco No Yo no voy a abrir un canal De O sea Pero porque te desvías El canal de Youtube Vamos a abrir el canal de vídeo Risas y Besitos Este sí que lo vamos a abrir Risas y Besitos Ella se ríe Yo la beso Y ella se ríe Risas y Besitos Tonto eres Bueno pues eso Que después voy a leer este Muy bien Noche de Paz Mary Huggins Clark Y después tengo ahí El de cuentos de Navidad misteriosos Que si quieres te cuento algún relato También No me falta No quieres hacer el día de Nochebuena Leernos cuentos El día de Nochebuena Vamos a jugar al Parchís Tenemos que comprar Y al Wii Sports Que lo voy a comprar Tenemos que comprar un Parchís Va a echar unos boliches Los boliches Pero tú dices de Wii Sports Eso lo teníamos ya Teníamos el Wii Sports en la Wii Ahora tenemos la Switch Y ahora es el Switch Sports No es Wii Sports igual Porque supongo que es el nombre de la franquicia Pero han sacado la misma Pues hay que comprar un Parchís Ahora lo apunto A lo mejor encuentro un Parchís en la Switch A lo mejor lo hay Un Parchís Pero no Lo que mola es un Parchís De tocar Pero con qué normas Con las de verdad O con las tuyas Con las de verdad Ah vale Laura no sabía Que cuando matas cuentas 20 Sí que lo sabía No sabía Que cuando haces casa Cuentas 10 Sí que lo sabía Pero Sí que lo sabía Escúchame Lo sabía Pero hacía tantos Tantos años Que no jugaba Que empezamos a jugar De nuevo Y se me habían olvidado Unas normas No sabían Que los 3-6 Estén mandando para casa Vale No sabía Ya está No sabía ninguna norma De Parchís Básicamente Ninguna Ninguna Juego al Parchís Y yo la veo que empiezan ahí Pi 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 Y yo pensando Que mierda Parchís Estáis jugando 3-6 es para casa Tienes que abrir Con un 6 Y a partir del primer 6 Con Ya puedes sacar Las fichas Con un 5 Creo que era Xavi Mira el tiempo que llevamos Esto es lo que me tiene que Durar todo el vlog De toda la semana Llevamos un vídeo grabado Pues no me invites Aquí a hablar con la gente Adiós 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 Risas y besitos Risas y besitos Hola Buenos días Hola Buenos días Hoy es martes 20 De diciembre Sí ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a salir a la calle A hacer unas compras A dar un paseo Todo eso Todo eso Yo te voy a hacer una pregunta Que me han hecho preguntas Estos días Sí Y Ana Bondi 9722 Me pregunta Que qué haría Si me tocara 70 millones En la lotería Y esta pregunta Te la hago a ti Porque Todo este año Dices que nos va a tocar En la lotería Sí ¿Qué hacemos? Algo No sé cuánto Pero algo nos va a tocar Hacemos pues Con tantos millones Pues una casa en el pueblo Para ti Para Xavi Vale Y otra para Tu hermano Y Alejandra Nos compramos Un terreno Y hacemos Unas casas góticas Eso sí Vale Me parece buena idea Y ya está Tipo Castillo Lo que yo quería hacer Cuando era joven Pero no lo he conseguido Eso Vale Me parece bien ¿Ya está? Ya está Con eso ya Con eso ya Nos conformamos Tapamos humedades Sí Y Y esas cosas ¿No? Y eso Y no trabajamos Y no trabajamos Me parece estupendo Bueno que yo ya no trabajo Pero no Daría para tanto 70 millones De euros Si no Vale Parecía Muchacho O si no ponemos un negocio No Un negocio no me gusta Para ampliar Algunas personas Vale Sí Eso sí Pero no de Algo que sea de ayudar ¿Sabes? Yo que sé Algo que tenga que ver Con el medio ambiente O algo así Sí Que sirva para ayudar No Un negocio de vender productos Eso no Vale Para enseñar A podar los árboles A cuidarlos ¿Sabes qué podíamos hacer? Podríamos hacer un libro De De todo lo que sabes tú Seguro que se me había olvidado ya Cuando les hice Pues vamos a empezarlo Hay que apuntar Todas las recetas Las recetas de cocina Los remedios de las plantas Los trucos Y esas cosas Vale ¿Te parece? Sí Cuando tenga tiempo Lo hacemos Pues ahora tienes tiempo No No tengo tiempo No tengo tiempo No Tengo más cosas que hacer Antes que eso Bueno Pues nada Nos vamos a buscar Hilos para amigurumis Sí Hola Hola ¿Qué cuenta usted? Aquí estamos tomando un café Una magdalena de fruta Y un té con leche amarga Hola Buenos días Hoy es miércoles 21 de diciembre Mañana nos toca la lotería ¿A que sí mamá? Sí Nada Voy a aprovechar Me he lavado el pelo Estaba medio mojado Y me he pintado las uñas otra vez Porque las tenía desastrosas Para tenerlas así bonicas Para Nochebuena Y voy a limpiar un poco La estantería de las figuritas Y así aprovecho Y os enseño Alguna nueva figurita Que en el vídeo que tengo de hace Un año Dos Hice un vídeo sobre mi colección Pues Pues estas figuras no están lógicamente Porque han llegado a mi vitrina Después Así que nada Vamos al lío Conseguí a la bruja escarlata Esta figura Que es muy top La verdad es que está bastante bien hecha Hay otras que están mejor Pero Me costó 5 euros ¿Vale? Estaba de liquidación Entonces dije Para mí Todavía no la he sacado del Del blister Porque me da cosita Pero la La tendría que sacar ¿No? ¿Qué hago? No sé Bueno Un momento la dejo Mi hermano Me regaló A Sena y a Gabriel De esta colección Que las muñecas Así Tampoco Es la gran cosa Pero es que El packaging Es súper cookie Estas sí que no las voy a sacar De aquí Me encantan Yo tengo La figura de Sena De cuando era pequeña Que la tengo En Valladolid Y no la Me la ha traído Pues no sé Por no traerme más figuras Pero es muy guay ¿A que sí mamá? Sí Mi hermano también me trajo De la última vez que vino Un montón De De legos De Una persona Que los haces Customizados Porque hay muchos Que No son oficiales Tengo unos legos Que vais a flipar Tengo A Alien Y a Ripley Mirad que monada Por favor También tengo A Bruja Escarlata Mira que guay Es que está genial Hecha Después aquí tengo Al trío Calavera El Creo que los tres Bueno Batgirl Creo que no Pero Creo que no Porque no lleva este traje En la Pero Batman y Robin sí Son de la Lego Película Mirad Me encanta También colecciono Las figuras Estas de Disney Que son talladas a mano Que hay preciosidades Bueno en realidad Las colecciono porque mi hermano Me las va regalando Y la última que me regaló Es esta preciosidad Que creo que no la habéis visto Mira que bonitos ellos Que bonitos Ay y esta nueva Alicia Que esta tampoco Os la había enseñado Tengo una de la colección De esta Disney Detallada Que esa es la primera figura Que tuve de Alicia Esta Luego tengo Esta de metal Y después tengo Una En la estantería Que me hizo Mi madre De madera Esas son mis Alicia Vale Esta Ya Ya la habéis visto Si ya visteis ese vídeo Ya la habéis visto Pero es que Tengo que enseñarla otra vez Porque O sea Maravillosa Aquí está Aquí tenemos el Jared Dance Dance Magic dance Y que guapo No se parece a Bowie Bowie es más guapo Pero bien La doctora número 13 En este formato Que por cierto Tenía su Su destornillador Y se me perdió Yo lo tengo aquí en grande Pero la figura Lo traía en pequeño Y lo perdí A saber dónde está Y tengo esta también La Rock Candy Después de Nuevos personajes De Doctor Who Que tengo Nuevas adquisiciones Tengo A Clara Oswald Que es un acompañante Que o la amas O la odias O sea Hay mucha controversia Con ese acompañante A mí Me gusta mucho Me hace muy feliz Sobre todo El comienzo de su historia Me parece maravillosa Y aquí la tenemos Y después tenemos Esta maravilla ¿Vale? De uno de los Mejores capítulos De la historia De Doctor Who Eh O sea Esta figura Es una Maravillosidad La amo Más Legos Tenemos A Et Con su florecita Tenemos Stitch Por favor Y luego Tengo un personaje Que también Tengo tres figuras De ese personaje Ahsoka Mira que Estupendo Esto es de Infinity Infinity Sí Infinity Me encantan Luego tengo Este otro Que me parece Una pasada Y Por último Tengo el Lego Ahsoka Y también Como no Bueno Este es de Xavi De Star Wars Tengo un montón También Pero no os las enseño Todas Porque no acabamos Tengo una balda Solo de Star Wars Eh Aquí tenemos El Mandaloriano Y el Bebe Yoda Marísimo Unboxing Lo he pedido Hace un mes Y me ha llegado Hoy La mitad Es para las gatas Vamos a ver Que habrá Aquí Si pero hace tanto Que lo pedí Que no me acuerdo A ver Yo he pedido Esto principalmente Por lo primero Que os voy a enseñar Y ya pues aproveché Y compré Alguna cosa más Ven Tid Que esto es para ti Ay que monos Mira mira Tazón con orejas De gato Tachán Mira ti Para que comas Te gusta Y luego aquí Una bola También Pero esto se lo voy a dar Para navidad Una bola Que tiene pilas Y se mueve sola Para que jueguen ellas solas Que me dejen en paz Un poco Tiene plumas Mírate Se mueve sola Que graciosa Fundas de cojín Pero para gata No para mi Luego Me he comprado Un anillo De Bowie Mira Mira que bonito Es un rayo Me queda un poco grande Lo tengo que poner En este Oh me lo pongo En este Oh Que no tengo anillo aquí Y Unos pendientes De Bowie También Si También me los voy a probar A ver Eh Hola Son gigantes Son enormes No Me quedan bien Si Vale Después He comprado Esto Que es para decorar Que me parece Una preciosidad A ver si adivinas Que es esto Un pandoro Que es eso Di algo No 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 Es para los ojos O pincha ojo Si Mira Para pintarme los ojos Mira que bonitos A ver Se ve bien Y ya estaría Aquí están Los tres dormidos Ale Buenas noches Que papá Estás de incógnito Con tu capucha Con tu capucha Con tu capucha Hola mamá Hola hija ¿Qué estás haciendo? Estoy tejiendo aquí algo A ver que me sale Muy bien ¿Qué hemos hecho hoy? Pues hoy Hemos estado por la mañana En casa Tranquilamente Sí Haciendo comidas Porque llevábamos dos días Saliendo por la mañana Por la tarde Haciendo recados Y cosas Haciendo cosas Y hemos estado aquí Bueno yo he salido A por el paquete De ese que Con lo de las gatas Que ya he enseñado antes Y luego por la tarde Nos hemos ido A A A A conseguir Una funda De sofá Porque la Ivy araña El sofá Nuevo Y llevamos Una semana con él Y ya lo está destrozando Entonces Hemos ido a comprar Un ¿Cómo se llama? Tiene un nombre Como un multiusos De estos Para ponerlo por encima Dos Que me he equivocado De medidas Y he tenido que volver A cambiar Bueno Y luego hemos ido A ver una exposición De las manos Sí ¿Qué te ha parecido La exposición? Pues un poco Projilla No me ha gustado mucho Sí Había cosas interesantes Pero en general No sé Yo la habría hecho De otra manera Como que Ha faltado Parte de Arte De No sé si curiosidades Pero como No Más No sé Como que se ha centrado Solo en El tema Médico Médico muy poquito Bueno Sí Poco Religioso Sí bueno Religioso sobre todo O sea Los cuadros que había Eran religiosos Menos el primero Que era de los años 40-50 El resto Era todo De santos Y santas Y no sé Lo hemos visto Muy católico Todo Muy católico Es muy pobre Sí Pero bueno Y ¿Qué más Hemos hecho? ¿No? Vamos a ir a comprar El Mercadona ¿Qué? Bueno Esperad Que os voy a enseñar La joya De la corona Es como El Baileys ¿No? Un licor de estos Una crema De estas De licor De chocolate Y avellana O sea De kinder Huele a kinder bueno O sea In love Lleva alcohol Pero no huele O sea Yo lo huelo Y me huele avellana ¿Verdad? Huele avellana A ver qué tal Nos vamos a montar Una borrachera Sí Sobre todo Nosotras He comprado eso Y luego lo bebemos Bueno ¿Qué más? Sí Que te iba a preguntar Una pregunta Que me han hecho Salim Rurru ¿Vale? Me ha hecho Dos preguntas Sí Una es Comida Bebida Y postre Favorito De Navidad ¿Comida Favorita De Navidad? Sí Me gusta Me gusta toda la comida Bueno Pero algo que digas Esto Bueno Pues a mí me gustaba El bacalao en salsa verde Qué bueno Aunque a mí no me gusta Bacalao Y verdura Cualquier verdura Así o revogadita Con ajos y con pasas La lombarda Por ejemplo Estoy pensando Es que Con piñones y pasas La lombarda Con piñones y pasas Es muy De Navidad La verdad Sí Y bueno Y luego Pues también El lechazo ¿Sabes? Somos de Valladolid Hijos Pues Lo típico Y de postre Pues en casa Siempre se ha comido Macedonia de frutas Sí Lo hacíamos en una piña Con frutas Especiales Porque había zarzamuras Que no era la época Había presas Porque las congelaba La pili Me tocó todo Pera, manzana Cositas así ¿Y bebida? ¿Bebida? Pues el vino Sin alcohol Y el jugo De manzana Sin alcohol También El champán Sin alcohol El champán El champán Las cosas Que esto ni es pescado Ni es nada No, es una pasta Es una pasta Una pasta No sé Me encantaba Es como Navidad Las gulas Y la lombarda Ay, se me ha olvidado una cosa ¿Cuál? Dilo La sopa de almendra No, pero eso Lo iba a decir yo ahora Postre favorito La sopa de almendra La sopa de almendra En el último blog Que hagamos Haremos una sopa de almendra Para enseñarla La cosa más rica del mundo Pero no tenemos pan De Valladolid Bueno, pues habrá que hacerlo Habrá que hacerlo Con uno de por aquí Lo buscaremos Y bebida Mi bebida favorita De Navidad Yo es que, claro Pienso un poco alcohólicamente Y lo que me viene a mí Es el Baileys O las cremas estas Porque creo que es La única época En la que Lo bebo O sea Me acuerdo Que de adolescente Bueno, adolescente 18, 20, 20 y algo Antes de venirme aquí En la época de Navidad Quedaba con mis amigas Para tomar el café Y nos tomamos el café Con Baileys En el bar Pero eso lo tomamos El día de Eso Pues si quedamos El día de Navidad O el día de Nochebuena O entre esos días Tomamos el café con Baileys Y no sé Es como que en todo el año No me apetece Y llega Navidad Y me apetece Tomar un Baileys Tomamos SIDRA Algunas veces También en Navidad Sí, es verdad SIDRA Vale Pues esa ya está Y la otra es Cuenta una anécdota navideña Divertida O curiosa Buah Eso es más complicado Bueno Yo si quieres la dejo Y si se te ocurre alguna Pues Yo la única Anécdota navideña Que me viene Yo creo que ya la he contado El año pasado Pero bueno La podemos Recordar La del papá Noel Que llegó a casa Esa Yo tenía ¿Cuántas años tenía yo? No me acuerdo Ya era un poco mayor Ocho Ocho O así Y ¿Por qué fue? Por lo que hizo Porque yo fui diciendo Que no existía Papá Noel ¿No? Porque Ah porque Porque algún primo mío Me había dicho Que algo ¿No? Algo así ¿Fue? Sí Creo que fue una discusión Con un primo Uno de mis primos Pues me dijo Que papá Noel No existe No sé qué ¿No? Entonces mis padres Un poco en plan Pues como último año ¿No? Yo creo Para que no Perdiese la ilusión todavía Pues Bueno estoy contando yo Pero a lo mejor Fue mi hermano Fue tu hermano Que lo planeó Fue mi hermano Le pidió a un amigo suyo Mi hermano Pues si yo tenía 8 años Él tenía 18 Pidió a un amigo suyo Que se disfrazase De papá Noel Le dio mi regalo Para que lo llevase En un saco Y me lo dejase allí Y además el regalo Es que me acuerdo Perfectamente cuál era Bueno no lo digo Entonces Estamos cenando Nosotros teníamos la La costumbre ¿No? Bueno cuando yo era más pequeña Claro Luego de mayo Teníamos la costumbre De a las 12 Darnos los regalos ¿No? Sí Pero cuando era más pequeña ¿Qué hacíais? Era en plan que Mira papá Noel Ha dejado los regalos Ya ¿No? Los días pronto Sí Algo así era No sé Como que venían de la calle Mis pais Y decían Ya he dejado los regalos ¿No? Y nos Y pues abríamos los regalos El día de Nochebuena Por la noche Entonces Pues era sobre esa hora Y mi hermano dijo Me han dicho Que si apagamos las luces De la casa Y nos quedamos en silencio A lo mejor podemos ver A papá Noel Por la ventana Entonces yo me acuerdo De estar mis padres Mi hermano y yo Agachados En el sofá Mirando por la ventana Por la ventana Entonces Son las 12 de la noche Y aparece papá Noel Con el saco Deja los regalos Ahí en el En el porche Debajo de un almendro Sí En el almendro En un almendro Que teníamos ahí Con césped Y ese dejado los regalos Que estaba por los lados Un almendro Sí Con luces Y todo eso Es verdad Y entonces yo salí corriendo Para ver si veíamos A papá Noel Y cuando salí En la casa de la Que viven mis tíos Y se reúnen Por toda la familia Por navidad Pues estaba Un primo de mi edad Y salió Mi primo corriendo Así está papá Noel Fue muy guay Y ese año Papá Noel Me trajo Una minicadena Que la de años Que me duró Esa minicadena Sí Está en casa todavía Yo lo tocadisco Qué guay Era esa minicadena Sí Era una de estas Super que tenía Para cinta Tocadisco Tenía dos de cintas ¿No? Sí Dos de cintas La radio Y el tocadisco Es porque Cuando me la regalasteis No había CDs todavía Ni nada de eso No Solo era tocadisco Y esa es la anécdota Esa es la anécdota Más Más así De destacar Sí Así que nada Pues Eso es todo por hoy Hoy es miércoles Mañana es jueves Último día del vlog Porque subiré el vídeo el viernes Y entonces Ya el último vlog Lo tendréis Para la semana siguiente Ya el martes 27 Para cerrar Estos vlogs más navideños Pues ya Será el último Así que nada Nos vamos a cenar ¿No Pilar? Sí ¿Qué tenemos hoy Para cenar Pilar? Tortilla de patatas ¡Yee! Aquí estamos Seguimos siendo pobres Mis padres Mis padres ¿Qué ha pisado? ¿Qué ha pisado? ¿Una planta? ¿Una planta? ¿Una puta? No sé Una planta Ve a tener suerte He pisado algo raro Sí Pero no era mierda Que estaba diciendo Que mis padres Pasan de mí ya Ya están acostumbrados A que les grabe Mira, mira Cómo actúan Como si nada ¡Hola! Bueno, vamos a contestar A una última pregunta Todavía me quedan He dejado las más complicadas Para el final Que no sé Si las contestaré En el último vlog De Navidad O ya las contestaré Como en un vídeo aparte O incluso las pondré En Instagram Porque son Extensas O sea Yo me voy a extender En esas preguntas En la respuesta Vale ¿Dónde están? Vale Montes de aceitunas Me pregunta Que por qué cosas Te sientes agradecida Así como es un vlog navideño Pues una pregunta así Un poco De sentimiento De corazón Pues nada Porque la gente Me Le mete Cariño Por eso te sientes agradecida Sí Oye, perdona Es que te estoy viendo Y te está Mira, mira Que tirabuzón Tiene la Pili Con la humedad De este pueblo Te salen los tirabuzones Que no veas Yo me siento agradecida Por la familia En la que he crecido No, no me voy a ponerle a llorar Me siento agradecida Por mis amigas Me siento agradecida Por mis gatas No sé ¿Por qué más? Por muchas cosas Sí Me siento agradecida Por no tener alergias Que me prohíban comer chocolate Sí Estos días no estás teniendo alergia ¿Has visto? Es verdad Ya sé No, es por la humedad No te ibas a decir Sí, eso Porque ha sido quitar La humedad esta Y se me ha ido Se me ha ido quitando El pitido Y la alergia Para eso seguro La humedad ¿Y qué más? ¿Por qué más? Nos sentimos agradecidas Pues eso Por estar aquí Por estar aquí Por vivir Por vivir Por poder comer todos los días Eso Y poder pagar la luz Y por tener gente Buena alrededor ¿No? Sí Y la que nos encontremos Que no nos Venga bien Pues Hasta luego No pasa nada Claro No queremos Tampoco Problemas No Cada uno A su vida Y está Ay es que La tira está poniendo Una cara ¿Qué pasa? Sí Y está Y está Jalala Conmigo No Es que está Viendo un mosquito Ah Vale Voy a contestar Otra pregunta Ya Que es un poquito Más corta Porque las otras Ya que quedan Son más largas ¿Vale? Nada Me quedarían En realidad Me quedarían Dos Que Yo creo que Las podré contestar En el siguiente Que son un poco Más extensas Borde Que te quiero Borde Me pregunta ¿Qué es lo mejor Que te ha dado Bookstagram Y Booktube? Pues Igual que la pregunta De la agradecida Porque lo mejor Que me ha dado Es gente muy maja Que he conocido Me ha dado Que Ha sido como Una motivación Para no dejar De hacer fotos Y de Y de Seguir escribiendo Y pues En esta época Que he pasado así Más floja Que he estado de baja Pues ha sido La única motivación Que he tenido Para Estar activa Cada día Así que Pues me ha dado Muchas cosas ¿No? Sí Me ha dado Que he aprendido A hablar Más mejor He aprendido A hablar más mejor A expresarte mejor A expresarme mejor Todavía me queda Pero Sí Pero he aprendido ¿No? A hablar un poco mejor A no tener vergüenza Y a saber Expresarme ¿No? Sí Y ¿Qué más? ¿Tú qué opinas? Mamá ¿Qué cosas me ha dado? ¿Qué cosas? ¿Qué es lo mejor Que me ha dado gustar A mi book? Sí Bueno Pues Espera Que voy a abrir Estas gatas Pues eso que acabas de decir Sí Sí Que te ha quitado Me poníamos nerviosa Me poníamos nerviosa Tartamudeaba Así que pues eso Y eso Gente bonita que he conocido Una Lo mejor Iba a decir La lista interminable De libros Que ha hecho Que tenga Eso no sé Si es bueno Si es bueno o malo Yo creo que es bueno Sí Sí Ya pero a veces Es como agobiante Que no me dé Que digas Madre mía Cuántos pendientes tengo No voy a poder leerlo Porque te gustaría Leerlo todo Ya Claro Esa es la impacencia Que tienes Ya Pero Por tener muchos libros No es malo No es mejor Mejor tener Por leer Que no tienes ninguno Sí Sí Venga Yo te cuento una anécdota A ver Cuéntame una anécdota Cuéntame una anécdota Pues en la escuela La maestra nos dijo Una vez Que había una señora Una amiga suya Que decía Que era Muy rica Que tenía un tesoro En su casa Entonces Tan tarde se lo decía Que un día Llegó a su casa Y se encontró Todo revuelto Todo Tirao Y tal Y entonces Pues No se habían llevado nada Entonces Le preguntaron Que podía tener El valor Para que entraran ahí Y dijo Que el valor El tesoro Que tenía en su casa Eran sus libros Claro Pero ella había Dicho eso Y alguien se había pensado Que tenía dinero Sí Y por eso Había entrado a robarla Y ella decía Siempre que tenía un tesoro En su casa Eran sus libros Que tenía La casa llena de libros Pues jova Yo tengo un súper tesoro ¿No? Tenemos súper tesoros En casa Sí Pues muy bonito Pues nada Pues vamos a terminar Aquí el vlog Esto lo veréis El día antes de Nochebuena Así que nada Os deseamos Feliz Nochebuena Feliz Navidad Y ya nos vemos Para la prenoche vieja En el próximo vídeo Feliz Navidad 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 Gracias.